Música 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 Y pues el tiempo y la vieja nos sacaba La violencia por la cual nos inspiraba Era difícil sacarle el dinerito Y lo sacaba siempre poco a poquito De rebelde, de sañar de mi hombre En el sitio de una buena vida, de mi amor Y en un lado le dije a mi mujer Otra verdad es que es un problema Música Mamá esta pena Música Mamá esta pena Música Mamá esta pena Música Mamá esta pena Música Música Cuando no pude más ganarse a mí Decidí darle matacán a la vieja Antes sin que se diera cuenta yo logré Pero al fin al día pensé que soñé Música 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 Mamá esta pena Música ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas tardes! Mi linda gente, de este bonito lugar lo creen Los Banquitos de Triunfo Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo marido Mi color rojo me anda buscando, no quiero que me encuentre transparente También soy cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, mario, mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentres Para entender mi endoño Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, mario, mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentres Yo soy el camaleón 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 Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo que yo te lo confuse No estaría estoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Y si no te abandonaste por ser podre Te casaste con un viento que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Y vive feliz Y me voy a morir Cuando te terminé después de fe Y yo te olvidé Y te perdoné Hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Por el tiempo A ti también te abandonaron Ahora vives muy feliz y desgraciada Muy sola Muy sola Y muy triste Te dejaron Sin, sin dinero Sin el sin y sin nada Caray sin, sin dinero Caray sin y sin nada Y ahora soy yo Que vive feliz Duerme en un lugar Cuando te perdí Después de fe Yo te olvidé Y te perdoné Hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y todo por casarte con un rico Ahora sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray lo has comprendido Caray lo has comprendido Y ahora soy yo Que vive feliz Duerme en un lugar Cuando te perdí Después de fe Yo te olvidé Y te perdoné Hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Suena bonito Suena bonito Es más claro que el agua Que le necesito Me gusta Todita completa Es que tu belleza Es incompatible La naturaleza fue buena contigo Quise la elección por esta Le decirte Pa' estar siempre contigo Me gusta todo lo que me gusta Me gusta todo lo que me gusta Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera A tu lado Todo está perfecto Quiere que lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Y es que tu belleza es incompatible La naturaleza fue buena contigo Y es que la elección correcta Al elegirte Pa' estar siempre contigo Me gusta todo lo de ti Tu sonrisa Junto con tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Quiero ser el aire Me gusta todo lo de ti Eres mi única Por dentro y por fuera A tu lado Todo está perfecto Eres más que lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!